Nadie puede ser al mismo tiempo el problema y la solución. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. En un momento determinado de tu vida alguien te dice Yo no te amo más. Yo no te amo más. Y no da más vuelta. Eso lo tenés que agradecer. ¿Por qué? Porque me dejás en libertad, me dejás en libertad de irme y hago el duelo. Bueno, distinto es cuando la mujer te dice Mirá, me parece que tengo dudas porque lo voy a seguir pensando. Eso te mantiene la incertidumbre. Por lo tanto es muy importante que esa persona que te dice Yo no te amo más. Es el problema, pero no va a ser la solución. Porque con la lástima no vas a conseguir nada. Podés hacer algo, extender la agonía. La lástima es muy penoso. Y anoté por acá. Nadie se enamora de alguien que está arrodillado. Nadie se enamora de alguien que está arrodillado. Para generar amor hay que estar de pie. Y así pasa en la vida con muchas cosas. Nosotros queremos encontrar la solución en la persona que generó el problema. Y ahí no está. Vamos a seguir desarrollándolo, el tema, porque acá da para mucho, ¿no? Acá dice, no se puede compartir el dolor con la persona que lo causa. No se puede compartir el dolor con la persona que lo causa. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Un profesor en la universidad te pone un 2 en una materia y te manda a libre o a recursar. El profesor ya puso el 2. Vos con la lástima podés en algunos casos lograr que te ponga un 4, pero está expuesto el 2. La solución está en otro lado. La solución está en replantearte cómo has estudiado, cómo planteaste la carrera. Si esa carrera es la tuya, seguimos acá. No se puede compartir el dolor con la persona que nos causa, en este caso el profesor. La lástima no genera el retorno de lo que causó el problema. No genera el retorno que ese 2 se va a transformar en 4 y la vida está hecha así. Cuando a vos te despiden de un trabajo y te indemnizan, tenés que pensar que ya no es más tu trabajo. Tenés que hacer un duelo porque mejor, te mandaron, no va más el trabajo, no va más. No insistas en tomar la fábrica porque no, la persona va a ver, haces un duelo porque te va a faltar la rutina de ir al trabajo. Esa rutina que vos formaste a la mañana, te levantaste y eso lo vas a extrañar. Y de paso voy a ver si esto lo estás viendo bien. Porque hay una rutina. Y esa rutina te va a parecer algo, un fantasma. Decís, pero me levanto a la mañana y no sé de dónde ir. Bueno, vas a ver que el destino te va a dar otras satisfacciones. Pero vos partís de esa base que ya no pertenecés más allí. Uno termina la escuela primaria y quiere volver a sentir el olor al pizarrón, a la tiza, el olor a la maestra. No está más. Queda como un fantasma dentro nuestro. No podés volver más. Esas reuniones de amigos que se reúnen después de tantos años y retoma la secundaria después de 30 años. No son más los mismos. A los unos se puede crear otros vínculos. Pero no el mismo vínculo que las de la escuela secundaria. Sentí, y acá no te da algo más. Pasa con los amigos. En el deporte, la gente del ATP, del tenis, sabe cuándo decidir basta para mí. En el fútbol pasa lo mismo. Cuando la gente dice basta para mí. Lo mismo que la frase, yo no te amo más. El fútbol no es para vos a partir de ahora. El tenis no es para vos. Y lamentablemente hay cosas que dice la facultad no es para vos. Y vos tenés que tomarlo eso como un duelo. Bueno, me espera algo mejor ahora. No tomarlo como algo, como un precipicio hacia el infierno. No, es algo mejor que te va a pasar. Y acá no tengo otras cosas. En un trabajo, en la facultad. Y acordate lo que te pongo. La lástima no genera el retorno de lo que causó el problema. Cuando vos tenés determinado, cuando vos tenés un accidente con el auto que chocaste, le pedís el seguro al otro. Pero el otro no te va a solucionar el problema. A partir de ahora vos tenés que gestionar tu propio camino para resolver el problema ese. La gente quiere volver al problema que algunos con la violencia. No. Y acá te tengo la parte 2 de este video donde pongo. La esperanza no es una gran cosa. Me gustó mucho esta parte. Te imaginas yo parafraseo a otros autores. La esperanza no es buena. O si no, la esperanza es buena. No, no. La esperanza no es buena, querido amigo. No es buena. Ya noté algo. La esperanza te detiene. La esperanza te detiene del tiempo. La esperanza, el que espera, desespera. La esperanza no depende de nosotros. Depende de la voluntad de los otros. Mucha gente tiene la esperanza, hacerme hacer un paréntesis más facilísimo, va al casino y tiene la esperanza que la ruleta se le caiga justo en el negro el 8, donde se jugó mil dólares, una cosa así. Tiene la esperanza que las acciones de la bolsa suban. Tiene la esperanza, no. No, la esperanza no es buena consejera. Lo interesante de esto, lo que es buena consejera, es el deseo. Porque el deseo te moviliza. Yo creo que en este video, lo que te quiero dejar el mensaje es que no vuelvas a la persona que te generó el problema, pedirle que te dé la solución. Para eso están los psicólogos, para eso están amigos importantes que te pueden ayudar. Y bueno, la vida es así. Sí, el eterno retorno de la gente al lugar donde fue feliz, ya pasó, ya no es lo mismo. Por lo tanto, te dejo un poco de nostalgia en esto, para que tu vida le encares cuando algo va mal y que ese lugar a vos no te pertenece. Hacé el duelo, como te puse por acá, y empezá a hacer algo nuevo. No insista con tantos fracasos juntos. Tantos fracasos te van a agotar. Hay una frase que por ahí dice, es preferible morir de a poco y no morir del todo. Una frase así. Es preferible morir un poquito y no morir totalmente. Si te gustó esta pequeña charla, te dejó un mensaje, creo que no dejé nada de acá. Suscribite a mi canal, vamos a hacer videos de esta manera, para dejar mensajes cortos, concisos, y como dice un suscriptor al hueso, y ya no reclames más a tu novia, a tu pareja que te dejó, porque con la lástima no lograrás nada, con la lástima no lograrás nada. Acción la campanita para notificaciones, sé que conocés gente que con la lástima logró algo, pero no, no lograrás nada. Y con los comentarios que quieras hacer, hacelo. Y dejamos el lugar abierto para el like, porque el like es el que produce el algoritmo de YouTube. Bueno, nos veremos, ojalá que te haya gustado esta charla, ¿no? Y nos vemos. Vemos.